Actor, guionista, y le preguntamos que más no era él y tiró unos títulos que la verdad yo desconocía que es por ejemplo, domador de parrilla, sicario de chinchulines, esa es la última me pareció tremenda pero bueno, él se hace llamar así, si yo te pregunto así rápido, rápido, porque yo iba viendo todos los personajes y digo no, este es mi preferido, no, este, este, son todos, ¿no te pasó lo mismo? sí, no, es tremendo, en realidad, te lo cruzas en el pasillo fuera de personaje y ya te hace reír Rodrigo Galileano, ¿cómo estás? que venga, señor, que mal se porta, que mal se porta, yo quiero que la gente nos mande un mensaje a nuestro número de whatsapp, 261344444 y nos diga esto, ¿cuál es su personaje preferido, tuyo? claro, y que te manden un mensaje de amor, no sé, si al otro sicario de chinchulines viven a ver varios amantes abstenerse sí, sí, por favor, somos amigas de Laurita acá, te lo pido por favor no queremos tener problemas con Laura no, si la Laura sabe que son todas sábados, los viernes, los sábados, los jueves, no hago más que eso escuchame, cuando a ustedes dicen, te van a entrevistar, un peine, no, no ¿por qué como estoy? no, digo, pregunto te dijimos que no trajeras verde, trajiste una camisa cuadro que tiene verde, zafaste, luce bien no, 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 es cemento, es como cemento el color que se usa ahora y el pelo me parece mejor bien, ¿no? Pascual ¿no está más? ¿no está más? no, tenemos buena onda ¿tienen canje todavía? no, no, no ah, o tienen otros peluqueros sí, la chica Amelie también ah, las quiero, las quiero a la Sofi sí las quiero un montón y a su mamá, obvio, a la Erika claro, total sí, 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 les mando un beso ahí está un beso enorme, chicas ay, qué pedido ¿qué hacen, che? me quedo muy las patas me quedo muy asolvadas no es que vos seas corto, ¿no? soy muy petillo y me quedan las patas colgando no, encima del banco, que es alto nos pasa lo mismo pensamos, cómo joderte la vida dijimos, el más ay, te quedas, lo por ahí traigo hace poco pero qué complicado café, producción no, qué bueno café, producción a nosotros nos dijeron con Marisol bueno, en el aniversario 65 de Niwil no, cará mirá no, chicos no Claudio Egles chica, portate bien Rodrigo te lo pido, por favor escuchame y de verdad lo voy a hacer público a esto a nosotras nos dijeron Paola y Juan nos dijeron chicas, va a pasar Galdiano para hablar de Niwil tiene que ser una entrevista seria tiene que hablar de su vida perfecto ir en profundidad hasta ahora va seria y profunda así que estamos todo bien no hay ningún problema chicas, quédense tranquilas bueno, no estamos cumpliendo con nada la requisitoria culpa tuya por favor estaría durmiendo la siesta así que estoy feliz no, cómo, la siesta no se duerme se ve de la reacción los mendocinos no duermen la siesta es verdad tenés razón no la remo no, te la mandamos cada dos segundos a ver Rodrigo un poco de seriedad dale arrancaste allá en la calle Echevarría ¿no? cuando la radio funcionaba en una casa era una casa el café no era no estaba en una máquina esa que va ahora con la llave el café te lo hacías vos con bolsa era maravilloso era hermoso teníamos un árbol muy grande hacíamos asado la música la elegíamos porque teníamos un señor que estaba en la discoteca claro el hermano era Pato García ah mirá entonces íbamos le decíamos che en este programa queremos tal música y nos daba los discos pero el punto es que no nos interesa todo eso lo que nos interesa es saber cómo hacen para aguantarte en New Will desde hace tantos años un montón la verdad obviamente que hay gente que lleva muchos más años que yo pero debo estar entre los que más años llevan ¿cuántos años? mucho 65 cumple y vos estás hace casi 30 años casi la mitad y han renunciado han renunciado un par por no poder seguirte el ritmo no se me voy he estado con todo hola Noe ¿cómo te va? ¿viste? ¿todo bien? te están retando siempre me gusta la Noe me gusta me parece una chica muy linda y las veo siempre en el noticiero sí un beso Noe no, Elia Nieto Ricardo Montacuto está enamorado de vos bueno pero hablando de Montacuto quiero que me cuentes porque ponele que yo no sé quienes trabajan con vos en la radio no lo sabés de verdad dice ponele que no lo sé no lo sabés si lo sé ¿cómo se llama el periodista deportivo? Pascual Leti ¡No! ¡Yo me voy! ¡No! ¡El Diego Agraín! ¡El Diego Agraín! ¡El hombre de los corralitos! No, bueno pero ponele que Doña Rosa no sabe contalo quién es tu equipo Diego Agraín en el deporte que es una persona no, no es nuevo ¡No hables más! ¡Claro! 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 ¡Lleva 20 años! No, no, no lleva dos temporadas es de corralitos es una persona hermosa por ahí pasó Pascualetti por ahí pasó el Tano Robles Cristian Molina o sea que pasaron bombas y y se adaptó muy bien Diego y es una persona hermosa sinceramente Bueno, le mando un saludo a Dios es lindo el niño verde y está la pato ¿Y a Montacuto te lo bancás? No ¿No? No, no, no pero somos profesionales somos profesionales uno cuando labura de esto imaginate que yo he laburado con Jorge Sosa con el Carlos Marcelo Sicilia con el Javier de la Mayore con Carlos Hernández bueno, me había olvidado pero con Mónica Borré con todos los truitos ¿Me entendés? Milka Durán digo con todo con Marcelo Siso claro con todo y ahora me toca con Ricardo y nos damos para el culo pero a ver ¿Qué hace? La caretea ¿Me entendés? Le pone onda dale Richard ¿Qué es eso? Son mi hermano y después hablamos peste ¿Viste? Con él también habla No, no, no podemos ni ver Bueno, pero que se nota la seriedad que tenés hacia tu trabajo Se nota porque hay buen clima de laburo eso es importante Yo veo que te molás cuando seas el dueño del programa No, más vale ahí no me lo soporto No, sinceramente creo que hemos logrado algo que obviamente Ricardo vino a romper con otra con otro estilo ¿No? Bueno, vos también totalmente más loco y fuimos enganchándonos todos y hoy con la pato el Diego el Richard con mis personajes hemos logrado la pato Sí, hemos logrado buen clima la verdad que estamos bien Te voy a hacer una pregunta pero contestala en serio lo que te voy a decir ahora así ponerme un punto ¿Por qué me lo aclara? No, no, no de verdad porque ponele ¿Seguís en pareja? Sí, estoy en pareja Soy mamá también Bien, bien Soy una chica madura ahora Sí, nunca me gustó el vago de separado ¿No? A mí sí, me gusta mucho me hace sentir muy bien No, no, de verdad está todo bien está todo chequeado No, esperá Vos sí, estás en pareja bien Ojo Sé que es tu columnista preferido Sí, sí, sí Pero no me dejás ¿Te puedo preguntar lo que te iba a preguntar? Sí, lo pido Qué importante, por favor Sí, sí, sí ¿De qué asigno yo? No, no ¿Le puedes apagar el micrófono y cuando van a contestar se lo encienden? Estoy preparado No, de verdad Pero uno por ahí se pregunta ¿No? Cuando tenés que preparar cada personaje cada día Vos lo hacés con una rutina dependiendo de lo que van a tocar en el programa o es lo que tocó o te vas adaptando o van apareciendo los personajes así esporádicamente ¿Cómo manejás eso en la radio? Por ejemplo cuando pasó lo de Cristina Qué larga la pregunta Pero la entendiste ¿Cómo le hacía el personaje en la radio? ¡Eso era! ¡Así era! ¿Por qué tan larga? ¡Así era eso! Que Juan y Paola me retan siempre pero ahora me van a recontra retar Me has dejado expuesta, Galdiano No, no Estuviste bien No, a ver Obvio Hay cosas que manejás actualidad y hay otras que porque la actualidad nos tiene secos tratás de salir un poco Entonces cuando no sé el otro día hice con Polito la canción de La Pampa De La Pampa y bueno ameritaba y la gente de La Pampa me tiró muchos mensajes muy lindos Se acordaron de toda tu familia Me aman y eso es lo que está pasando en la actualidad pero a veces estamos cansados de muchas cosas y trato de salir de ahí cuento historias que le puede pasar a Doña Presbicia en el mercado de repente cosas más comunes Claro Pero de todas maneras la actualidad te toca de cerca siempre Totalmente Y qué difícil hacer humor con la actualidad que tenemos Y es complicado Es complicado pero bueno Yo creo que no sé si es porque usted es gran profesional Yo creo que es la gimnasia llevar tantos años que ya más o menos sabes por dónde encarar por dónde ir La gimnasia no se te nota mucho dice el director No, no, no estoy peor estoy cada vez peor Lo estás sufriendo hemos encontrado el punto débil de la aldea No, no, no No puedo No es que no podés No puede aflojarle a los asados Y si sos sicario de chinchulina y domador de parrilla y bueno Y no haces ejercicio Claro, está a la vista Sí, sí, sí Soy una laguna contaminada no me entran los buzos Estoy gordo Estoy gordo Es como que vas dejando frases por la vida Laguna contaminada no me entran los buzos Viste como que tenés un último momento Todo el tiempo vas dejando título Sí, no, no, no Es una lucha Siempre he sido una persona robusta Sí, jugado a rugby Toda la vida he jugado a rugby Ah, me acabo con rugby Mamá cuando me sacó en el parto Mamá en vez de ponerme en B así ¿Viste? Estábamos en que te pones ginecóstrita Carlos Funes me trajo Ah, mirá Ah, mirá Carlos Funes es un hombre de 80 años lo que pasa se ha operado muchas veces ¿Viste? En vez de ponerme así en B me puso un H me sacaron y el pase lo hicieron para atrás a la señora que te atiende y te acicala para que no se apase forward fue tremendo un parpe hermoso No, estoy gordo y no puedo no puedo abandonar los encuentros y nada Está bien, se nota Es la felicidad Hubo un handoff ahí, eh Hubo un handoff en la jeta Tengo de todo tengo un problema Acá está Mingol No, es muy fuerte No, estoy gordo No puedo hacer ejercicio Hablando de que estás gordo no tiene nada que ver con lo que iba a decir pero nos dice que te están llegando un montón de mensajes de la gente Es lo que la gente quiere es lo que queremos escuchar lo que dice la gente Ah, ya están editados No, no, en este momento en este momento llegando Al 2, 6, 1, 3, 44 44 44 A ver qué dice Hola chicas Galeano, genio, genio ¿Por qué no estás en la tele? Te extrañamos y queremos Volvé No existe nadie como el Johnny Lomas No existe nadie como él o Johnny Lomas No sé, como quieras Interpretalo como quieras Los dos Pongámosle Buenas tardes Rodrigo me alegra con todos los personajes mientras escucho la radio desde mi puesto de trabajo en el consultorio Feliz aniversario Lo amo Mirá, gritando ¿Viste que las mayúsculas? Sí, sí, sí Lo amo Es la alegría de mis días Me estaba por ir y me quedé por él Lo escucho todos los días en New World Mirá, nos sumaste a Televidente Me encanta la sinceridad Hola, para mí Rodrigo Galeano es lo más Doña Presbicia Johnny Pacheco Tincho Pero el que me mata Bueno, el que estabas hablando Mirá, el bombero Polito Polito Lo amo Gracias por tu... ¿Eso quién lo escribe? ¿Carrillo todo esto? No, no, no Graciela de la Cera El personaje de Pacheco es el mejor dicen acá Hola, buenas tardes Excelente programa Me divierte mucho todos los personajes de Rodrigo Galeano Me quedo con Pacheco y les mando un beso Hola chicas Soy Gaby Río Frío y me encanta la entrevista de Rodri y personajes favoritos son todos pero Doña Presbicia me puede más Es muy mala Muy mala Presbicia Muy mala Rodrigo Galeano me río tanto, tanto con él en la mañana realmente un grande orgullosa de que seas menos... ¡Uh! Buenas tardes Quería decirles que Galeano un call center ha pagado el tipo que Galeano es lo mejor de la radio lo adoro como profesional y ser humano es lo más Sos el mejor te adoro me encantan todos los personajes Lo conocí en Palmira Rodrigo es genio Johnny Rivarola de Rivadavia lo más Lo conocí en Palmira en la casa de Elsa rutina inmediante ¿Se tomaron un vinito? Seguramente yo soy muy yo... Muy bebedor muy bebedor y muy amigo de Mariano y Paola así que... así que seguramente en Palmira he ido muchas veces a la casa de mamá de Mariano Mariano y Paola el enólogo de la rural un grosso un grosso un monstruo y soy muy amigo de Marianito así que bueno a toda la gente de Palmira a toda la gente de la rural de rutina y le mando un beso ¿Qué se puede decir de este tremendo cómico comediante que estoy orgulloso de tener tremendo actor en nuestra provincia y que me reí mucho con él un abrazo grande para Rodrigo a ver ¿lo conoces? ¿El Nene Guardia de Maipú? El Nene Guardia sí, sí, sí ¿Lo conoces? Claro ¿Sí? A lo conozco muchísimo hemos ido a jugar junto al pádel Ah, mirá Sí, sí, sí lo conozco ¿Por qué se ríe? Chicos, también puedo jugar al pádel Sí, obvio Hoy tengo un pádel después de acá ¿No tenías una reunión? Sí De pádel De pádel Y de pádel y de madel en la escuela en la cooperadora de la escuela Qué rápido Escúchame ¿Sos el típico humorista malhumorado en casa? Uh Laura, escuchá a ver si miente nos avisás Anoche fuimos a comer a un lugar que te sirven te tiran la comida por la ventana en el auto con la perra porque yo salgo todos los días de noche me gusta mucho la amistad y anoche dije vamos a ir a comer juntos y fuimos a un restaurante y decidimos todo la persona estaba ahí con la carta y dijimos nos vamos y le dijimos dónde íbamos a comer comida chatarra y nos aplaudieron ese restaurante dice yo y se eligió lo mismo nos fuimos y en el coso que estás en el auto pidiendo empecé a hacer barbaridad y mi hija se esconde sí que tus hijas ya crecieron no tengo momentos como todo a veces no solo estoy de mal humor tengo que mandar al frente a mi hija Martina a la Marti no sabés cómo se enoja no me banca es tremenda me da la sensación de que es la más parecida a vos sí no la tiki la tiki es más bando la Marti es más es más la hora pero pera y cómo sos como papá por ejemplo sos celoso las acompañaste las ayudas no se habrá en la facultad ponerle la tiquita más grande sos presente Rodrigo no de verdad tenés buena relación por ejemplo con los novios de tus hijas ¿qué es eso? ¿por qué los novios? ¿cuántos? ¿qué es lo que te crees que mi hija? ¿qué tienes? no sé si siguen de novia o se han peleado están con uno nuevo pará ¿qué te crees que son Daniela Gutiérrez? ¿cómo es el tema? claro ¿vos qué? ¿cuántos tuviste vos? ¿uno? ¿uno? yo conocía es verdad acá dámelo a buscar bueno voy a contestar pero yo soy la que te estoy entrevistando sí pero sí yo no soy la vivita va a desesperar me llamaba me dice otra vez otro vago lo trajo a la casa otra vez lo peor es que lo hacía pero no llamándote a vos no no bien la más grande esta de novia bien te digo que te salieron re bien esas chicas porque si las creaste ¿cómo has creado tu perro? la Torbi le comió el sándwich en el restaurante a una familia de al lado que estaba se le subió a la mesa se mete en la casa del vecino el perro dice que los perros son como los dueños o sea imitan ya que hablábamos de si estás de humor o no con la situación que vivís a mí me salvó obvio a mi familia obvio pero mi hija me trajo un perro en la plena pandemia un bebé y me lo dejó ahí me dice hacete cargo era el cachorro de la perra del novio era como un nieto técnicamente y la verdad claro lo que pasa es que si bueno este larga más transformer es más grande pero no son los transformer así un rockwire vos no sabes lo que es no está rico bueno no es muy fuerte lo limpio no lo limpia nadie pero me salvó la pandemia un animal pero me encariñé mucho me comió el deck me comió todo por eso te podrías haber abocado más seriamente pero que yo soy así con los con los tengo una cosa cosa que no si tengo un perro no lo puedo dejar solo no puedo dejar sufrir no quiero que esté encerrado lo llevo a todos lados mis amigos me odian porque va a comer conmigo a todos lados la perra está en todos lados la perra la que te trajo el novio de me cambió la vida ¿por qué crees que te pasa esto con los perros? porque a la hora la dejás para el asado del viernes pues en bola odia a mis amigos son tengo cabeza termo el otro día con una tapa señor no arrepiento con los amigos con una tapa de un tanque cabelí la sacamos y empezamos a romperlo con la frente creíamos que éramos karateka hicimos mierda y uno terminó con un tajo en la clínica de Cuyo estaba Julián Cháver nos preguntan acá si claro ¿qué onda vos y Cháver? bien ¿te cae bien? es el padrino de mi hija ¿te cae bien? si ¿en el fondo te cae bien? si pobrecito ¿por qué pobrecito? ¿por qué pobrecito? no bueno tiene problema tiene problema Julián es muy fuerte hay muchas cosas ¿ah si? si no puedes contar nada ¿puedes contar algo? actron ay no me da miedo preguntar por qué no no claro la hora no no se puede pero bueno la gente se pregunta por qué tiene la cápsula blanda parece esto el gordo yo lo quiero lo quiero un montón pero tiene muchos problemas no es Julián es bueno censurar no estás recetando el horario es la siesta ¿para qué me invitas y salgo un poco? claro que a la siesta también hay gente con alegría aparte no contestás casi nada de todo lo profundo preguno nada nada no contestás nada no soy un excelente padre ¿a qué te dedicarías si no hicieras humor? yo sí ¿viste? cuando decís que levanté la mano pase palabra sería jardinero pero él me lo dijo una vez ¿o no? ese día no estábamos en otro caballo o sea estábamos en una cuneta tirados los dos y es que los de jardineros claro a ver no hace falta que te pierdes de eso ¿no? pero tú no ¿no serías esos jardineros? no no lo sé el cocinero yo admiro él me encanta pero me parece que es un trabajo durísimo es claro y a mí me encanta dormir así esta o sea que no sé si no podría atender proveedores o sea sería un desastre la verdad sería un desastre me parece que yo en algún momento quise ser profe de educación física o algo así profe eso no significa que tú estás flaco nivel profe para ver los resultados pero me gusta me gusta el manejo de no pero viste del grupo los chicos todas esas cosas viste que da mal cliente claro es imposible sí nutricionista bueno en otra vida a lo mejor no doy no doy pero no lo sé está bien nos encontramos en el pasillo hace poco dijimos bueno por ahí con la actualidad argentina como está la gente viste va a ser otra cosa y no me estás diciendo cariá no nada no he hecho nada sabes lo que pasa es que esto yo no lo busqué esto se dio esto del humor hoy estar acá no fue una cuestión de vocación y soy sincero con eso yo jugué toda la vida en mi casa en los cumpleaños con mi mamá con mi papá mi mamá es jodona como yo hacía cosas disparatadas y creo que mucho puedo haber sacado de ahí y de repente pasé por varias por agronomía o sea no tiene nada que ver nada que ver pero la dejaste sí no ahora voy a hablar señores el eucalipto ¿cómo hay que regarme? la puta madre pero lo dejé ¿a dónde está? ella creyó después de escucharte con lo de Juanito que seguía a lo mejor la terminé ¿qué es eso? es una casa pandora señora el grupo uno es hinta esto ¿qué mierda pasa? no yo no sabía que iba a ser difícil iba a ser muy difícil no chicos te iba a hacer una te iba a hacer una pregunta recopada espera que quedan dos minutos pero quiero que me la conteste y en serio por favor si es copada si es copada realmente aplaudimos todos es recopada si ves que no es copada hagamos un minuto de silencio y que quede un bache es recopada y vas a ver quiero ver si es copada es copada chicos por favor tené atento dale dejame preguntarte por favor uy que copada viste que dejame preguntarte viste que entraba el mensaje donde decía que orgullo mendocino sos mendocino y por ahí muchas personas se han preguntado porque a mí me lo han preguntado en su momento ¿qué hace en Mendoza que nunca se fue a hacer humor afuera? y creo que en algún momento te lo propusieron cuando pasó lo del pollo o la gallina lo del pollo ibas re bien ibas bien muy bien bueno perdón no vamos quedate vamos lo del pollo si lo del pollo dale ¿cuál es la pregunta? si te ofrecieron irte algunos a hacer humor afuera ¿no te escribió una vez creo que la nata? si para irte ¿por qué no me fuiste? ¿y por qué no te fuiste? esa es la pregunta no ¿por qué si te ofrecieron que nos cuente y por qué no te fuiste? la respuesta ajá dale ¿cuál pregunta? ¿cuál respondo? no si si me ofrecieron me ofrecieron desde la producción de la nata para ir a para ir a Mitre para con la posibilidad de hacer algo en el 13 me llamó la producción de Beto Cacela me llamaron desde Buenos Aires si tuve varias cosas ofertas ¿por qué no me fui? porque nada porque a veces yo admiro mucho al Víctor Legrotagli que es un divino lo quiero mucho ha sido amigo de mi papá lo es todavía no se ven tan seguidos como antes pero pero siento que fue un tipo que tuvo también la posibilidad de irse al carajo y y él lo dijo con mucha naturalidad y con mucho amor yo me quedé acá porque tengo a mi amigo yo soy simple yo soy simple a mí no me pueden llevar a otro lugar a donde sé que el viernes no me voy a juntar con mi amigo es que no puedo y si no va mi familia que es mi pulmón es mi corazón no puedo entonces bueno dejé de lado quizás habrá quedado no sé que propuesta guita lo que sea pero no lo podés cambiar por lo que hoy vivo todos los fines de semana ¡Vamos! ¡Bien! ¡Respondió! ¡Respondió una! ¡Vame! ¡Sí se puede! Rodri nada un placer tenerte ¿Rodrigo Galeano en los medios tiene fecha de vencimiento? ¡Sí! ¡No! ¡El viernes a las 3! ¡Sí, sí, sí! Yo el viernes me de la mierda a mí no me encuentran más yo el viernes tengo en la pera toda no, 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 no no tengo nada futuro pensado no sé qué voy a hacer pero sí sé que me tengo que ir como Beto Alonso yo soy de Boca en la gloria y no como Gatti que le clavan 5 en los últimos partidos me quiero ir con dignidad o sea que en cualquier momento chica me da la mierda es lo único que le puedo decir bueno, contacto ay, te queremos yo también qué linda entrevistación ha sido un hermoso momento de verdad de verdad a mí se me pasó re rápido ¿a vos no? pero así todo te pasa no puede ser o sea por lo menos pongámosle onda no sé que no lo dije en serio sentiste cosas ay, sí, un montón en el hermoso momento que acabamos de vivir la verdad no, chica, en serio de verdad es así se conforma con poco la chica estamos estamos acá en nuestra casa y no olvidemos que el 21 de septiembre es el día de la radio lo vamos a festejar así que súper feliz